Me estoy preguntando, si esto ha terminado, pues mi vida entera la vi estos últimos años. Nos pintamos de caricias, nos coloreamos con sonrisas, si te vas de aquí, solo quiero que seas feliz. Me estoy recriminando, el haberme descuidado, pues al estar enamorados, hoy te quieres ir. Yo desesperado, ruego por milagros, si te vas de aquí, solo quiero que seas feliz. Que extraño, te extraño, y sigues aquí, amaneciendo a mi lado. No hay quien como tú, que me haga feliz, pero esta historia no es sobre mí, es sobre ti. Triste despedida, pues no veo salida, de este ahogo en amargura, extraño tu ternura. Vete por el mundo, busca un buen rumbo, si te quedas aquí, solo quiero que seas feliz. Te extraño, te extraño, y sigues aquí, amaneciendo a mi lado. No hay quien como tú, que me haga feliz, pero esta historia no es sobre mí, es sobre ti. Si te quedas aquí, solo quiero que seas feliz, o si te vas de aquí, solo quiero que seas feliz. No hay quien como tú, que seas feliz.